Con la luz, me ayude a tener nuestro amigo Me ayude a tener nuestro amigo No me detengo, agárretelo Me ayude a tener nuestro amigo Me ayude a tener nuestro amigo No me ayude a tener nuestro amigo y 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